... ...apretar con ganas, ¿eh?, para que las raíces... ...¿eh?, no la planta, apretar la tierra. Mauricio imparte charlas prácticas sobre el cultivo de plantas... ...lo hace en el Colegio Público Pedro Melendo de Olías del Rey... ...sus jóvenes alumnos se ponen manos a la obra... ...para que las enseñanzas den su fruto. Los niños quieren saber, quieren saber cómo funcionan las plantas... ...eh, luego tienen muchas cosas que decir, ¿eh?, quieren hablar... ...de las plantas que tiene su casa, que tiene sus abuelos... ...muchos de ellos, ya sus familias tienen huertos... ...te explican lo que han sembrado, cómo lo recogen... ...en fin, participan de una manera muy, muy íntegra. Los alumnos de este colegio participan en unas charlas... ...dentro de un proyecto de educación medioambiental... ...que se desarrolla en Olías del Rey. Además, iniciativas como estas, en los tiempos que corremos... ...nos parecen muy importantes, puesto que nuestros niños... ...y nuestras niñas no van a poder realizar en determinados momentos... ...algunas actividades a las que estaban acostumbrados... ...por lo tanto, son actividades al aire libre... ...además, actividades medioambientales... ...en consonancia también con la Agenda 2030... ...y por lo tanto, creemos que a una sostenibilidad... ...pero también, en estos tiempos difíciles... ...les ayuda también a mantener su mente... ...en otras cuestiones también importantes. En tiempos en los que la distancia se impone por necesidad... ...es una manera de estar en contacto estrecho... ...al menos con la tierra. Les salen de su rutina, les salen de los temas... ...que normalmente ellos tratan, les hablan del campo... Un objetivo prioritario de este curso es la educación para la salud... ...entonces, primero tuvimos unas madres que colaboraron con nosotros... ...con las medidas higiénicas para explicárselo a los niños... ...y cuando el AMPA y el Ayuntamiento nos propusieron huertos ecológicos... ...nos parecía también muy bien para este año... ...porque va muy relacionada la alimentación con la salud... ...y podemos, para ellos creo que les favorece muchísimo... ...y en cuanto a actividades, si luego la pueden realizar al aire libre... ...pues nos pareció estupendo. Sí que es cierto que los niños y las madres y padres... ...pues están encantados con el proyecto. Encantados y sorprendidos con algunos de los prodigios... ...que la naturaleza ofrece. Hasta ahora lo que más les ha sorprendido es una diopositiva que tengo... ...donde salgo yo con una coliflor que recogí en los huertos... ...que pesó 8 kilos... ...era una coliflor importante... ...yo lo enseño a la cámara con una satisfacción... ...que se me nota en la postura y en el gesto... ...y entonces cuando salgo yo con la coliflor de los 8 kilos... ...pues ahí a los niños eso les asombra... ...y es donde nos da más interacción. Aún es pronto para saber si alguno de estos alumnos... ...conseguirá frutos de tal tamaño... ...al menos las primeras lecciones para cultivar están impartidas... ...ahora solo queda esperar... ...a que los cuidados y el tiempo hagan su trabajo. ¡Aún todas las clases en la pension. ¡Chau! ¡Gracias!